Bueno, bueno, tenemos sonidos por todos los lados Es que estoy en la calle Mira que sí que pone live en Facebook O sea que sí que estamos en vivo Yo creo que ya estamos, ¿eh? Voy a ver que... Ahora, ahora, ahora Bueno Voy a bajar aquí el volumen yo de mi ordenador Para poder transmitir en directo Buenos días a todo el mundo Hoy es un día muy especial Porque estoy con una súper amiga y compañera Rosalí Que está en Talavera, ¿no? Sí, estoy en Talavera de la Reina Comprando regalos de Navidad O sea, esto sí que es planificar Y adelantar Bueno, pues Me alegro muchísimo de poder Charlar un ratito contigo Y estamos de celebración Porque, bueno, Rosalí es periodista Y es cofundadora de la revista De una revista de bienestar, ¿vale? Y ella nos va a contar ahora Es el sexto año que está funcionando esta revista Y, bueno, quiero que se presente ella Y luego hablamos un poquito de toda esta celebración Que tenemos Hola, cariño Un beso Hola, cariño Estoy encantada de hablar contigo también Muchas gracias por dejarme un sitio en tu casa Para recibirme Y para hablar un poquito sobre Sobre este proyecto tan bonito que tenemos Como bien decías Desde hace seis años Perdóname Es que estaba en la caja Yo creo que va a estar más protegido Gracias Es que estoy aquí Y yo Le voy a promocionar la tienda A ver si se ve Tintonetti Porque se han portado Súper bien conmigo Estoy súper contenta Ya tengo mis regalitos Ahí Voy a comprar uno para mí Porque me han he sido un poco Ay, con muchas historias Porque esto de promocionar mucho Y de estar Tienes que estar a mil cosas Y, bueno, también es importante En esto lo que Marta me enseñó Hace unos meses Con la planificación Que yo lo agradezco mucho Porque estaba a punto de estar En una crisis de nervios Así que, bueno Y, bueno, eso Estamos celebrando nuestros seis años Es importante Es un gran acontecimiento para nosotras Seguir creciendo Seguir encontrando profesionales Que quieran apostar por una revista De calidad En la que publicar Y en la que otros profesionales Puedan tomar como referencia Para sus pacientes Porque todos nos dejamos de ser Personas que consultamos en internet Ante cualquier duda De salud Entonces Sí que es importante Que los profesionales Tengan un medio Al que referir a la gente Yo creo que es importante Tener un sitio de referencia Que pueda saber Que es de calidad Quiero decir Que sepas que es un sitio De confianza Creo que es esencial Saber que lo escriben Profesionales De la salud Cada uno en su área Marta también ha colaborado Con la página También desde su área Como entrenadora personal Tiene un artículo Que yo al final Lo compilé Porque así quedaba Como más completito Y queda un artículo genial De una pequeña toma De contacto Con Maravilla Su trabajo que hace Marta Ella como entrenadora personal Que ella está especializada En eso Quiero decir Ella está acreditada Para hablar sobre eso Y por eso Tiene su artículo En la página Lo mismo que Otras compañeras Como Isma Alcántara Que es neurocoach Y nos habló sobre estrés Como otra compañera Que es Victoria González Que nos habló sobre Las personas altamente sensibles Por salirnos de lo estrictamente Sanitario Quiero decir Que no son solo Profesionales sanitarios Como puede ser Médicos Fisioterapeutas O logópedas O enfermeros Bueno realmente Hay mucho profesional Más extinto de la salud Digamos Claro Esos profesionales Que tú hablas Que hablan Que es de Profesionales dentro de la salud También son personas Que necesitan a lo mejor Otro tipo de Profesionales Como podemos ser Entrenadores Neurocoaching O sea Que evidentemente También ellos No solamente por Quizás ampliar conocimiento Sino también por necesidad También pueden ponerse en contacto Con profesionales Como nosotros Bueno la revista A mí me gusta muchísimo Por eso mismo Porque Toda la gente Que escribe Y está dentro Son profesionales Que nos orientan Sobre temas de salud O cualquier necesidad Relacionada con el bienestar Y fíjate Si funciona bien Que ya lleva Seis años A tope Y bueno Cuéntame un poquito ¿Cómo comenzó Esta idea De crear La revista Pues esto comenzó En el 2013 Que bueno Mi hermana es médico Que no lo he dicho todavía Es la doctora Orens Natalia Orens Es médico Y bueno Yo como periodista Pues eso Se sentó un día conmigo Y me dijo Oye quiero que Me gustaría mucho Que juntáramos lo mejor De cada una Para poder explicar esto De qué es la salud De cómo podemos ayudar A la gente Porque sí que estaba Porque sí que estaba preocupada Por la calidad De la información Que veía En internet Y yo misma Como profesional También Conociendo esta realidad De las personas De que todos consultamos Es necesario Un sitio de referencia A la que las personas Puedan acudir Pero también A la que los profesionales Podamos recomendar Para tener nosotros Garantía De que no les están Engañando De que se sabe Quién es Quién es Quién escribe Yo creo que eso Es algo muy importante Que la gente Tiene que tener en cuenta Que justamente Tenemos la suerte De que internet Es democrática Y que cualquiera Puede publicar Pero es importante Ser conscientes De que hay temas Que son muy sensibles Y que es importante Saber quién escribe Sobre ese tema O sea poder ponerle Una cara Que haya un medio De contacto Con esa persona Porque no estamos Hablando de cualquier cosa Estamos hablando De nuestra salud Estamos hablando De hábitos Que son importantes Tanto lo que decimos Del entrenamiento personal De cómo gestionar Tus emociones De Cómo cuidarte Ante una determinada lesión Por ejemplo Que hay pautas También preventivas En Tunes 15 Por ejemplo Que sepas que eso Te lo da Un profesional Acreditado Que existe Lo primero eso Que existe Que es real Que tiene un número De colegiado En el caso De que sea necesario Para los fisios Para los pedas Por ejemplo Que tienen Para los efémeros Que también tienen Un número de colegiado Entonces Eso es importante Y así fue que nació Que nació esta revista Con tanto cariño Empezamos así Contactando Con las personas Que conocíamos Que eran Apasionadas de su trabajo Que tenían gran vocación De servicio siempre Porque eso Es importante Que el profesional Realmente le importe A su paciente Que tenga una vocación De servicio Trabajamos mucho Trabajamos mucho Por una sanidad Humana Y que también Los profesionales Estén Siempre actualizándose Al fin y al cabo La medicina Está cambiando Continuamente Siempre se están Descubriendo cosas nuevas Como en todos los ámbitos Que así tiene que ser Y es importante Que los profesionales Estén actualizados Para justamente Poder ofrecer La mejor atención A sus pacientes Entonces Es otro valor Que también tenemos En cuenta A la hora De incorporar Profesionales A nuestra página En nuestro equipo Redactor Y bueno Así empezamos Contactando con gente Y bueno Creciendo, creciendo, creciendo Y bueno Las redes sociales Y el mundo online Particularmente Linkedin Es una red Súper importante Para esto Porque Es donde los profesionales Pues también tienen Un espacio de visibilidad Y donde puedes Contactar con ellos Directamente Y poder hablar Y plantearles tu proyecto Y conocer también Lo que hacen ellos Y su manera de trabajar A partir de las publicaciones Que hacen también Muy bien Bueno Me parece súper interesante Todo lo que cuentas Luego vamos a dejar El enlace De donde está la revista De la web Y para que la gente Le eche un vistazo Para que vean Lo que se hace Qué se escribe Qué profesionales existen Todos los temas Que se hablan Y que se tratan Incluso hay veces Que no sabemos Que por ejemplo Si tenemos Alta sensibilidad Y de repente Ves un artículo Dentro de la revista Y dices Uy Pues mira Voy a hacerme este test O voy a hablar Con esta persona Que mira Yo creo que puedo Tener esas cualidades Estas Estos datos Y a lo mejor Pues te orientan Y de repente Descubres algo O tienes lo que decías Un problema De tratar Y no sabes Cómo hacerlo Pues te pones en contacto Con profesionales O leer artículos Que realmente te orienten Y te ayuden A decir Pues mira Por aquí Voy hacia una manera segura No es cualquier revista Sino una revista Sobre todo Escrita por profesionales Y gente Que son entendidos En este área ¿Y qué vais a hacer En la celebración? ¿Qué vamos a hacer En la celebración? ¿Vais a hacer algo Dentro de lo que es la revista? ¿O vais a hacer algo? Mira Estamos preparando Varias sorpresas Para estos seis años Y ya incluimos Cambiamos un poco Nuestra idea Dentro del grupo De networking Que tenemos Con los demás profesionales Y las asociaciones De pacientes Importante Que no lo he dicho Integra Salud Talavera Tiene un compromiso Social enorme Con las asociaciones De pacientes Y de usuarios Que pueden publicar De forma gratuita En nuestra revista Por favor Poneros en contacto Con nosotros Porque tenéis Este espacio De forma gratuita Para nosotros Es súper importante esto Porque sabemos La soledad Que pasa una persona Ante un diagnóstico Y que es importante Poder contactar Con otras personas Que han pasado Por lo mismo Que nosotros Tener un punto De apoyo De este estilo Puede ayudar muchísimo Además de ofrecer Recursos No solo el tema De poder ser comprendido Sino también recursos De psicología De fisioterapia Según cual sea La asociación Pues necesitan Determinadas cosas Que el sistema De la seguridad social No puede cubrir No da abasto con esto Y es importante Que tengan un sitio Al que acudir Entonces Integra Salud Talavera Pone sus páginas A su disposición Su espacio Para que las asociaciones Puedan escribir De forma gratuita Allí Tenemos varias asociaciones Que colaboran De forma más asidua Que puede ser Una colaboración puntual O puede ser Periódica Quiero decir La asociación De Alzheimer De Talavera Colaborar Todos los meses Con nosotros Enviándonos Por ejemplo Supas de letras Supas de números Algunas actividades Que nos ayuden A mantener Nuestro cerebro activo Que fue lo que Le propusimos Pero bueno Siempre hay opciones De seguir ampliando Pero bueno Es una cosa Que ha resultado Muy atractiva Para nuestro público Por eso Le seguimos animando A que lo hagan También La fundación AUCE Los de huesos de cristal Que también es En Talavera También tenemos Un grupo de personas Que también están aquí Representados Que también sirve Para hablar Sobre esta enfermedad Rara Para que la gente También conozca Más sobre esto Se habla sobre Estas enfermedades Sobre los tratamientos Que se pueden ofrecer Tanto la fundación AUCE Como la asociación AUCE También está La asociación Scheidrager Que también es Otra enfermedad Rara Que también En Talavera Teníamos hasta hace poco El único caso Conocido en el mundo Así que imagínate Lo que es La soledad De este hombre Y lo que ha tenido Que pasar Entonces se ha ido Ampliando A llamarse Atrofia Multisistémica Para poder abarcar A otro tipo De pacientes Con enfermedades No tan específicas Como la suya Para poder dar Visibilidad A su caso Y poder recibir Recursos Lógicamente Ya te imaginas La investigación En este tipo De casos Es un drama Porque realmente No hay investigación Sobre esto O muy poca Y hay mucho Que hacer Y por eso considero Que es tan importante La labor que realizamos En este sentido De darles espacio De que se hable de esto Que se sepa Que existe Y que hay muchas personas Que necesitan esto Que aunque sean raras Son personas que están Sufriendo Las personas No son raras Son las enfermedades Las que son raras Y eso es importante Que no se entre en la cabeza Que da igual Un constipado Que una neumonía Que una enfermedad rara Son personas Son personas Ante todo Y personas que están sufriendo Y que necesitan De nuestro apoyo Entonces Sí que animo A las asociaciones De pacientes Y de usuarios Que se apuntan A la revista Que nos manden información Para que podamos Darles visibilidad Que se sepa Que existe Lo que pasa Tenemos Es cierto Un compromiso especial Con las enfermedades raras Por esto mismo Que te decía Pero todas las asociaciones Tienen sitio En nuestro corazón Y en el alma De Integra De Integra Salud a la vera Y nuestro compromiso social También pasa Por eso que te decía Antes De procurar Que los profesionales Que participan En la asociación Que redactan Nuestro equipo redactor Sean Por una convocación Realmente De poder apostar Por una sanidad Más humanizada Más humana Y también tenemos Otra parte Que queremos Empezar a darle Más visibilidad Que es el tema Del consumo responsable Respecto Del cuidado Del medio ambiente Y de cómo Es que podemos hacer Cada uno Desde su Desde su entorno Desde su casa Para poder cuidar De este mundo Que cada vez está Más pachucho Que no nos damos cuenta Al final De las pequeñas cosas Que podemos hacer Pequeñas grandes cosas Porque al final Empieza uno Pero más personas Lo haga Al final Tiene que haber Un cambio de política También en ese sentido Que acompañe El cambio de modelo De consumo De las personas Creo que es muy importante De eso también Ser concienciar Mucho la gente Está genial Veníme con lo del compromiso social Y me estabas preguntando Otra cosa Digo que me encanta Que tratéis No solamente Lo que es la parte De salud Sino que también Tratéis otras áreas Como el tema De las enfermedades raras Muy importante Para la gente Que está A veces perdida Y no sabe muy bien Hacia dónde dirigirse Pues es una buena Manera de poder Ponerse en contacto Con vosotros Para tratar A lo mejor Ese tema Para desarrollarlo Incluso para Darle a conocer A la gente Porque fíjate El caso de esta persona Una persona Con una enfermedad rara Que no existe En otro sitio O que no hay Entonces claro Imagínate De repente Que alguien lea Y diga Pues mira A mí me pasa esto Y pueda tener La posibilidad De poner en contacto Con otras personas De la misma Sí, además Que el trabajo Que hace Miguel Ángel Del Pino Que es en este caso La persona De la que te estoy hablando Es maravilloso Porque además Acompaña A otras personas De otras asociaciones Que están pasando Por enfermedades Tiene un grupo De apoyo Que le ofreció FEDER Que es la Federación Española De Enfermedades Raras Y han creado Un grupo precioso Entonces dentro de la página Yo le ofrecí Digo mira Ya que tienes este grupo ¿Qué te parece Si haces una sección Sobre enfermedades raras? Entonces aparte de eso Hace un doble trabajo Cada mes Y su equipo Claro Su equipo De las trabajadoras sociales Y educadoras sociales Que la acompañan Nos mandan todos los meses El artículo propio De la asociación Nace el artículo De una enfermedad rara De alguno de los compañeros Que tienen Que tienen ese grupo De apoyo Que es un trabajo Maravilloso Realmente yo Siento una admiración Muy profunda Por estas personas Porque Es muy difícil Saber que tienes Un diagnóstico Que ahora mismo No hay una cura Para eso Es muy duro Es muy duro Es muy duro Y yo creo que es importante Todo lo que podamos hacer Tanto de la revista Como cualquier persona Que nos esté escuchando Para apoyar a estas personas Porque realmente Es un sufrimiento enorme Para ellos Y para sus familias Porque ellos Lo más lógico Es que además Del propio deterioro La muerte La muerte Que es una muerte Muy prematura Con gente joven Que tiene la vida Por delante Pero que no puede Porque no hay Investigación suficiente Para poder ayudarles Entonces Son todos tratamientos Paliativos La mayoría de las veces Para estas enfermedades Me parece Una labor Súper buena Lo que estáis haciendo Yo animaría A todo el mundo Que esté escuchando Esta entrevista O que la vaya a escuchar después Que si conoce a alguien Que sepa que pueda Ponerse en contacto Con la revista directamente Luego vamos a poner Como he dicho antes El enlace Que tenga que comunicar Alguna cosa Que pueda aportar Alguna cosa Que necesite conocimiento Asesoramiento O incluso Ponerse en contacto Con alguien De la gente Que escribe Dentro de la revista Pues que tenéis Todas las posibilidades De poder hacerlo Porque aquí tratan Muchísimos temas De salud A todos los niveles Y me parece Un trabajo Súper bonito Además De realizar De ponerlo En conocimiento A todo el mundo Y sobre todo De tener la posibilidad De poderos Ver en cualquier momento Porque esto es a través Del mundo online Que llegamos A muchísimas personas A todos los niveles Y bueno Rosalí Siempre está ahí Para Para Bueno pues Para charlar Para hablar Para comunicarse Y sobre todo Pues para Para ayudar Para ayudar Yo siempre digo Marta Que yo amo Mi trabajo Yo soy adicta A mi trabajo Si pudiese pasar 48 horas al día Haciendo mi trabajo Lo haría A mí se me queda corto Y muchas veces Me estreso Y me abrumo Como me ha pasado Esta mañana Que por eso Me he venido a comprar Yo lo reconozco Pero me ha ayudado mucho Porque además Me he encontrado Con una dependiente Increíble Que además de todo Que le digo Mira esto es para El regalo de navidad Se ha tomado el detalle De coger Unos Unos de estos bolis De colores dorados Y plateados Le ha puesto mi nombre Y el nombre de mi hijo A los regalos O sea Dices Una cosa tan sencilla Como esa De que alguien te tenga En cuenta Eso Es que eso Es que simplemente En cualquier ámbito De nuestra vida Que eso Que vengas a una tienda Pero que pase en tu vida Cotidiana Que alguien te tenga en cuenta Que tenga respeto por ti Que te considere Que haga las cosas Desde el amor Es tan hermoso Tan maravilloso Fíjate que tú también Has hecho Tú también has hecho Algo desde el amor Hacia ti Que es decir Me estoy hoy Me voy a comprar regalos Que bonito es comprar regalos Porque eso además Se anima muchísimo Y encima Has tenido la suerte De encontrar a alguien Que te ha tratado genial Que te ha hecho Levantar tu vibración Y seguramente Que luego Cuando llegues a casa Ya todo va a ser diferente Todo va a aparecer De otra manera Y vas a seguir trabajando Como trabajas de bien Y bueno Estas somos compañeras Y nos queremos un montón Ya nos hemos visto hace poco En Madrid Sí Que tenemos una súper oportunidad Porque yo estoy muy agradecida Con Maite Carrasco Por las oportunidades Que nos crea siempre A distancia online Pero cuando encima Nos encontramos Es una cosa Hermosísima Una energía Que circula por ahí Que hay un amor Continuo Un respeto Un compañerismo Es decir Que lo tenemos online Pero encima Cuando nos vemos Ya es una cosa Que parece que todo brilla Fijaros que nosotras Estamos Bueno Que parece que nos acabamos De ver ahora Tomándonos un café Porque Pero imagínanos Este buen rollo Que tenemos Con un montón De compañeras también Gracias como decía Rosalía A Maite Carrasco Nuestra mentora Que luego Cuando nos juntamos En eventos En talleres O en cosas que hacemos Bueno bueno Ahí parece que somos todas Ya Que nos conocemos De toda la vida Que nos hemos visto siempre Cuando podemos conseguir Darnos ese abrazo Físico Y todo Todo como dice Rosalía Brilla O sea de repente Hay una energía Maravillosa Que se crea ahí Y que cada día Estamos más unidas Y evidentemente Pues siempre estamos Dispuestas a A colaborar A ayudarnos Y a participar En todo lo que Lo que podamos Rosalía pues Te doy una enhorabuena Te felicito Por esa gran revista Integra Salud Talavera Anima a todo el mundo A que entre En la revista Hecho un vistazo Se suscriba Que siempre Viene muy bien Recibir noticias E información De todo tipo De ámbitos Y que encima Si conocéis gente Que lo pueda necesitar Y que tenga pocas posibilidades De tener información Ahí siempre La va a tener Muchísimas gracias Por este Gran Bueno Trabajo que haces ¿Vale? Porque me parece Súper bonito Muy importante Para la sociedad Que ahora tenemos Y sobre todo La información De poder Aportarnos Información Porque muchas veces Desconocemos Muchísimas cosas No tenemos La posibilidad De poder Tratar con un médico En ese momento Que nos pueda dar Una información Necesaria Así que Sigue Seguir adelante Que siga creciendo Todo esto Y dentro de seis años Volvemos a vernos otra vez Me dijo María El otro día Que para dentro de seis años O me manda la tarta Directamente O me saca las velas Y le he dicho Una mierda Perdón Pero darle la boca Pero No, no Nos juntamos a celebrar Que doce años Vamos Se quedan para mucho Hombre Ya se te digo Ahí sí que hay que hacer un evento Y celebrarlo a lo grande Ya con cámaras Y con de todo Para que salgan la televisión También No solamente Un mega evento Con eso Vamos La contrato a María Y además Para que me organice El evento Y hacemos un mega evento Con eso Y vienes tú A animarlo Exactamente Bueno Y hay tantas compañeras Que hacen tantas cosas Que bueno Serían súper Bueno Es que nuestras cabezas Van como ya Ya no Ya no vemos Que es lo bueno Que ya lo vemos ahí Y eso es que Todo lo que se siente Y se desea En la cabeza Al final Surge Y se puede crear Bueno cariño Pues te mando un abrazo Súper fuerte Vale Muchas gracias a la chica Que te ha hecho los regalos Por la espera Y por el abrigo Y todo lo que te ha acercado Muchas gracias Por esa oportunidad De poder Darlo a conocer Lo que La labor Y el trabajo Que realizas Y nada Luego vamos a dejar El enlace De la revista Así que entrar Echarle un vistazo Y nada Ahí tenemos un portal Abierto a nuestra salud Y nuestro bienestar Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Marta De verdad Por estar ahí siempre En todos los momentos Porque no es solo este Sino que en todos los momentos Muchas gracias Por este espacio Muchas gracias A la gente que ve este vídeo Muchas gracias A la gente que nos sigue ahora Y las que nos va a seguir Y que espero Que a la gente Que se una a este proyecto Que no es posible No es realizable Si no hay gente Que apuesta por él Necesitamos más profesionales Comprometidos No solo con la revista Sino más comprometidos Con las personas Y que sepáis Que tenéis un sitio aquí Que es muy fácil Pertenecer a él Lo importante es eso Es que te importa El mundo en que vives Yo creo que esa es la clave De esta revista Esa es la clave Y del trabajo Que hago todos los días Que lo hago por eso Porque me importa El mundo en que vivo Me importa la gente Y siempre que puedo Estoy ahí para echar una mano Y lo hago siempre Desde el corazón Hay mucha gente que me escribe Y me pregunta cosas Oye, ¿cómo puedo? Y yo siempre que estoy Y que está en mi mano Lo contesto Pero tener en cuenta Una cosa importante Y es que No deja de ser una revista No deja de ser Una información generalizada Y es importante Que consultes con tu médico O con la persona que tengas Con el profesional de referencia Eso es muy importante ¿Vale? Tenerlo en cuenta Esto es una información general Y es importante Que consultes con la persona Adecuada Con la persona acreditada Yo en lo que pueda Te ayudaré Y te asesoraré Para decirte El profesional que yo conozco Y en el que yo confío Lo haré siempre Pero si no está en mi mano No le conozco Porque no está en tu ciudad Pues eso Intenta buscar buenas referencias Porque es importante Es tu salud Y con eso no se juega Exactamente La salud es lo primero Porque sin salud No podemos continuar Así que siempre es importante Tener un referente De una persona acreditada Una persona que realmente Esté en tu ciudad Pero que si vives Buscas algunas oportunidades Segundas orientaciones O terceras O las que sean Que cualquier Profesional Te puede orientar Y si lo buscas A través de internet Y consigues Encontrar esta gran revista O La estás buscando ya Pues Nada Ahí vas a recibir Mucha información Que te puede abrir También los ojos Y Tener otra segunda Opción Porque muchas veces Parece que Tenemos que seguir buscando Hasta que Encontrar una respuesta Que nos haga Entrar en calma Pero sobre todo La salud es muy importante Muy importante Te lo dice aquí Una que Sabe lo que hay También Y Y bueno Y adelante Pues muchísimas gracias Salid Te mando un abrazo Súper fuerte Muchas gracias Por esta entrevista Por el espacio Y nada Nos vemos muy pronto Sí Nos vemos el domingo No Yo no voy A el domingo Yo voy en No A este no voy Voy en En diciembre En diciembre Vale Entonces nos vamos A encontrar hasta enero Que va a ser La segunda edición De Crea con la Mente A tu favor Que la gente Se vaya preparando Porque ya te puedes Apuntar al evento Ya puedes reservar tu plaza Hay algunas placitas Más que la última vez Pero esto se va a ir volando Así que Métete en la página De maitecarrasco.com Porque ahí también Vas a encontrar Un montón de eventos Geniales Que está preparando El del domingo Que es para crear Un curso online Si tienes algún conocimiento Que quieras transmitir Aprovechalo Luego Como dice Marta En diciembre Tenemos para ayudarnos A organizar nuestro 2020 Es un super año Que nos va a venir Con un montón de proyectos Así que hay que estar preparados Y luego teníamos No sé si teníamos Algo más Algo más Si es que estamos Muleadas Pero bueno Métete en su página Porque también Es súper importante Y sobre todo Con el Crea con la Mente A tu favor Es un flipe O sea es una locura Y además La segunda edición Van a ser dos días Además Esos son dos días Porque es que Uno nos quedamos cortos Entonces hay que poner dos días Para además Tener esa Porque lo bueno De estos dos días Va a ser Que luego vamos a poder Estar juntas Fuera de lo que es el taller Y ese es el momento También que Estamos todas deseando Así que nada Entran en Maite Carrasco Y si no Ponte contacto con ella Que te explique todo esto Porque merece la alegría El estar En estos talleres presenciales Sí, sí Me dio la pena No Merece la alegría De poder participar En esos eventos presenciales Que te da Muchísima información Haces mucho networking Entre compañeras Y encima pues Sientes un apoyo A los científicos Así que nada Bueno Marta Un besito muy fuerte Muchísimas gracias por todo Marta Hasta prontito Nada Un súper abrazo Chao Adios a todos Chao